De acuerdo con el infectólogo Uri Torruco García, este jueves se registró el mayor número de pacientes con COVID-19 en lo que va de la pandemia, por lo que hizo una advertencia a la población sobre la necesidad de vacunarse. Recordó que este 13 de agosto tuvo la guardia en un hospital de Jalapa con más pacientes con esta enfermedad, y que la mayoría se trata de personas no vacunadas o sin el esquema completo. Antes de que se concrete el regreso a clases presenciales, la postura del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz es que se vacune a todo el magisterio con una segunda dosis de cancino. Así lo mencionó el dirigente de dicha organización, Osvaldo Ahumada, quien señaló que las condiciones no son aptas para el retorno a clases presenciales, por lo cual apeló a un alto sentido común y responsabilidad de las autoridades educativas. El exgobernador Miguel Ángel Llunes Linares sí es investigado por la Fiscalía General de la República y ya lo sabe de manera oficial, pues ya fue notificado. Así lo informó la Fiscalía luego de que el Instituto Nacional de Acceso a la Información le ordenó transparentar una versión pública de la carpeta de investigación en relación a la denuncia que existe contra Llunes Linares por su gestión como director general del Issste. El gobernador Cuitlacua García dio a conocer que la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz afinó los operativos contra el cobro de piso y las extorsiones en la región de Coatzacoalcos, principalmente con la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública. En el análisis de los hechos violentos entre ayer y hoy, reportó que tres de los cinco homicidios tuvieron su origen en el narcomenudeo, es decir, producto del consumo de estupefacientes entre la población joven. El gobernador Cuitlacua García insistió en que se tienen que recortar a la mitad las prerrogativas de los partidos políticos para los próximos ejercicios que restan de su sexenio. Sin embargo, de aprobarse la reforma a la Constitución en materia electoral que él mismo ha impulsado, la cual fue anulada por la Suprema Corte de Justicia y no se aplicó en los comicios de este 2021, su iniciativa le quitaría 52 millones de pesos anuales a Morena tan solo para el próximo 2022. Imagen del Golfo